Las fotos de las vacaciones de Juliana Awada en se reencontró con su hija y pasearon en bicicleta. Juliana Awada aprovechó el inicio de la primavera para visitar uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Europa junto a su mamá, Elsa Sterbacher, su hija, Valentina Barbier, y un nutrido grupo compuesto por mujeres de su entorno. Relajada, se mostró paseando por las calles de la ciudad de Amsterdam y se entregó a esos placeres ligados a la naturaleza que siempre la cautivan. La ex primera dama de la nación no se privó de nada ya que una de las primeras cosas que hizo arribar a la tierra de la reina máxima Sorregueta fue recorrer el casco histórico de la capital de Países Bajos en bicicleta con un outfit urbano muy acertado. Justamente el ciclismo es uno de los grandes emblemas de Amsterdam, siendo alto el porcentaje de turistas que deciden recorrer los distintos puntos en un rodado, la zona de los canales. El distrito de museos y la plaza Dam son algunos de los puntos que ella visitó, teniendo en cuenta la vida natural y los hábitos saludables en torno a la alimentación que siempre fomenta. Se hizo el tiempo para visitar un campo con huerta y hacer vibrar su paladar con una serie de exquisiteces de la mano de un chef local. Más allá de todo lo relacionado al turismo, este viaje fue una oportunidad para el reencuentro debido a que su hija Valentina se encuentra viviendo en Suiza desde mediados de 2021. Allí estudia derecho en una universidad de Surichi, si bien viaja a Argentina cada tanto. Nunca deja la oportunidad de un encuentro en el viejo continente.